Una nueva constitución política para el año 2021, por esa razón el promotor para una constituyente visitó el Consejo Municipal de Pérez Celedón para buscar el apoyo para un referéndum. Construcción de una nueva Costa Rica mediante la convocatoria de una constituyente a exponer ese proyecto al Consejo Municipal, a pedirles ayuda, que apoyen el referéndum, que nos ayuden a recoger firmas, porque esto es un proyecto que le incumbe a toda la sociedad costarricense y todos tenemos que trabajar para salir de la crisis en la que se encuentra el país. Después de conversar con varios sectores se puede hablar de una buena acogida por parte de los ciudadanos, por lo cual el apoyo de este sector del país sería notorio. Por lo que hemos escuchado que este cantón va a estar masivamente a favor del proceso constituyente. Habrán algunas voces en contra, como es lógico, en un sistema democrático, pero ya hemos venido en diferentes oportunidades a hacer conferencias en universidades y lo que yo percibo es un apoyo casi que unánimo a favor de esta idea. Porque la gente comprende que estamos en una situación de crisis, que la Asamblea Legislativa no legisla con la prontitud que demandan los tiempos actuales, que el Poder Ejecutivo está enmarañado, que el Poder Judicial viola los derechos humanos, que las municipalidades son muy débiles porque su diseño en la Constitución es igualmente débil, que la Sala Constitucional se entromete en todo y esto hay que resolverlo para que Costa Rica como Estado sea muy competitivo. Este es un proceso de cinco años que terminaría ya por el 2021. Es un proceso de cinco años que arrancó el año pasado y soñamos que culmine el 15 de septiembre del año 2021 cuando celebremos los 200 años de vida independiente. Queremos celebrar esa fecha tan importante con una nueva Constitución. El 23 de septiembre pasado el Tribunal Supremo de Elecciones avaló el proyecto y nos autorizó a recoger las firmas para convocar el referéndum. Aquí la palabra la tiene siempre el pueblo, va a ser la gente la que diga mediante votación secreta si quiere o no quiere una constituyente. ¿En qué etapa se encuentra este proceso que terminaría con una nueva Constitución política en Costa Rica? De manera que la etapa en la que nos encontramos es en la de la recolección de firmas cuando el Tribunal nos dé las boletas, que yo espero sea en los próximos días. Y esto va a ir abriendo puertas de manera gradual, poco a poco, hasta llegar a escoger los constituyentes en el año 2019. Serían 61, la mitad mujeres, la mitad hombres. Los constituyentes trabajarían como por 15 meses, producirían una constitución. Y al final del camino allá por el año 2021 haríamos otro referéndum para que la gente diga si le gusta o no le gusta la nueva Constitución. La actual Constitución política está vigente desde 1949.